Creo que el partido lo apoyó y creo que Jorge trató también de incorporar eso, o sea, pero a lo mejor de forma natural no se dio un embone, la gente no lo vio. ¿Qué sucedió? Fíjese que sí es un tema un poco raro, Donaldo, y sí no logro todavía entenderlo. Yo, por ejemplo, en el distrito me acompañé un par de veces. La verdad es que la gente lo recibía muy bien en el tema del casa por casa. Es un personaje que lo conoce prácticamente todo Durango y sobre todo aquí en la capital. Y sobre todo se acordaban mucho de la gestión que hizo como presidente municipal. Yo me acuerdo lo llevé en un recorrido al fraccionamiento Guadalupe-Victorín-Fuanavit. Ahí, por ejemplo, él como presidente municipal renovó al 100% la red de agua potable y de drenaje. Es decir, había muchísimas fugas ahí. Me acuerdo que cuando le llevé, yo dije, aquí nos va a ir muy bien. La verdad es que no pensamos que nos fuera a ir como nos fue. Yo creo que también puede ser un tema, a lo mejor, algo de estrategia, algo de haber fallado. Yo creo que después de que terminen las campañas tenemos que hacer una autocrítica de qué es lo bueno y qué fue lo malo de las propias campañas. Y yo esperaría que Jorge también en esa parte nos pueda decir qué él cree que fue lo que falló. Pero sí, la verdad es que es un resultado que yo no me esperaba, honestamente. Estamos hablando de cerca de 49 mil votos que se tuvieron aquí en todo el Estado, en menos en el tema de la sanidad. ¿Qué fue? En el personal.